Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido que teníamos este fin de semana de Liga contra el Sevilla, exactamente el sábado, que finalmente se ha aplazado por petición del señor Tebas. Es que no entiendo absolutamente nada. Es que esta Liga se ha convertido en un circo, así de claro. O sea, que resulta que el Sevilla tiene tres jugadores internacionales argentinos que no van a llegar a tiempo y se aplaza el partido. O sea, esto es un cachondeo. El Barça sale claramente perjudicado, claramente perjudicado. Es decir, que cualquier equipo que no dispone de tres jugadores, pues por esta regla se tiene que aplazar el partido. El Barcelona no tiene a sus tres mejores delanteros, Ansu Fati, el Kun Agüero y Dembélé, pues también nosotros tenemos que aplazar partidos hasta que se recuperen esos jugadores. Entonces, esto no lo entiende nadie, esto no lo entiende nadie. Para mí esto es un cachondeo. Esto se ha convertido en un circo monumental. Por favor, esta Liga, vamos, esta Liga no va a ninguna parte. Esta Liga para mí ya es la tercera o la cuarta del mundo. Esto no mejora, esto no mejora. O sea, ¿cómo vamos a aplazar un partido porque tres jugadores del Sevilla no llegan a tiempo? Que yo sepa, la plantilla la forman 24 jugadores o 22 jugadores. No la forman 11 jugadores. O sea, que si tres no pueden jugar, pues para eso la plantilla es tan amplia, ¿no? En fin, yo cada vez entiendo menos a la Liga y cada vez entiendo menos a este señor Tebas. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Nuestro gran presi, Jean Laporta, el mejor presidente de la historia del Barcelona, siempre cumple lo que promete. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que Jean Laporta ya tiene prácticamente fichados a dos jugadores, para mí dos cracks, para la próxima temporada que se van a cerrar en el próximo mes de enero del año 2022 y se van a incorporar en el verano del año que viene. Esos jugadores son Dani Olmo, el ex canterano y actual jugador del Leipzig alemán y el otro jugador es el lateral, el genial lateral izquierdo del Valencia, el internacional José Luis Gallá. Para mí son dos jugadores, dos perfiles que hacen falta al Barcelona. Primero, Jordi Alba ya tiene 32 años y ya es hora de que el Barcelona encuentre un sustituto de garantías y para mí no hay mejor candidato que José Luis Gallá. Y el segundo jugador es Dani Olmo, es un centrocampista y también juega de media punta. Es un jugador que cumple con el perfil que necesita el Barcelona. Primero, es de la cantera, es decir, que ha mamado de la masilla y luego es un jugador que tiene mucho físico, tiene gol, tiene llegada y la verdad es que actualmente la plantilla del Barcelona hace falta un jugador como Dani Olmo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.